Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Welcome to Pizza Hut Park in Frisco for the Dr. Pepper Dallas Cup 29. I'm John Antonis along with Cyril Martinez and we are your stadium announcers. In our second game today, it's the under-17 championship match between Tigres from Monterey, Mexico and Tulsa Soccer Club from Tulsa, Oklahoma. Here's the starting lineups for today's game starting with the visiting team, Tulsa Soccer Club. Starting in goal, number one, Cody Mama. Number two, Scott Armbrust. Number four, Dennis Mask. Number seven, Sidney Stewart. Number eight, Andrew Johnson. Number nine, Jonathan Wright. Number 11, Matthew Bolt. Number 13, Joseph Stahl. Number 14, Nathan Dahl. Number 15, Joshua Wren. And the captain, and the captain, and the captain, number 16, Thomas Shannon. Tulsa Soccer Club is coached by Steve Earl. And now, the lineup for Tigres from Monterrey. Capitán, number 111, Jorge Luis Valencia. Portero, number 110, Jair de Jesús García. 94, Luis Ángel Gómez. Número 100, Eduardo Raúl Rodríguez. 104, Carlos Giovanni Galván. 105, Rodolfo García. 107, Luis Alberto Torres. 108, Neftalín Isabel Vázquez. 113, Alán Pulido. 114, Manuel Alexander Asprilla. Y el número 119, José Arnulfo Aguilar. Tigres, el entrenador de Tigres, el señor Carlos Turubiates y el manager Edgar Albo. Haаг plans for Ihr officials for this game are Heroge Kimura, referee from Japan. The assistants are Harold Zavaldi, a national referee from Texas, and Chris Watton, a referee from Canada. The fourth official is Jorge Luna, a state referee from Texas. Will you please rise for the playing of the national anthems from Mexico and the United States? The third official is Jorge Luna, a national referee from Texas. The third official is Jorge Luna, a national referee from Texas. The third official is Jorge Luna, a national referee from Texas. The third official is Jorge Luna, a national referee from Texas. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al tigre! Free kick, Tulsa Soccer Club. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Work it Ray. Go. 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 Music. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Cody! Save Tulsa Soccer Club, number one, Cody Mama. Los Andrea present. ... Costas, Eddie. ... Gracias. Gracias. Gold cake, Tulsa Soccer Club. Crowne Plaza, Dallas, near the Galleria, a proud supporter of the Dallas Cup, is located in the heart of the prestigious North Dallas Business District. The hotel has 429 rooms and over 30,000 square feet of meeting space. Call us today to claim your next stay at 972-980-8877. Crowne Plaza, Dallas, near the Galleria. It's the place to be. Throw in T-Grids. Throw in T-Grids. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Brown Plaza, cerca de La Garia, es el lugar para cubrir el mix. Throw in, Tulsa Soccer Club. La Garia, es el lugar para cubrir el mix. La Garia, es el lugar para cubrir el mix. La Garia, es el lugar para cubrir el mix. La Garia, es el lugar para cubrir el mix. La Garia, es el lugar para cubrir el mix. La Garia, es el lugar para cubrir el mix. La Garia, es el lugar para cubrir el mix. La Garia, es el lugar para cubrir el mix. La Garia, es el lugar para cubrir el mix. La Garia, es el lugar para cubrir el mix. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Throw-in Tulsa Soccer Club. Arena Soccer presents the first fully enclosed soccer practice unit. Arena Soccer has everything young players need to develop their skills safely and at their own backyard while having fun playing. You can see Arena Soccer now at the upper north end of the stadium. For purchasing Arena Soccer in the United States, go to the internet for www.arenasocceronline.com. In Mexico, Arena Soccer is available at Al Deporte Marte. Arena Soccer presenta la primera unidad completamente cercada para practicar fútbol arena. Arena Soccer tiene todo lo que los jugadores jóvenes necesitan para desarrollar sus estrellas heroísticas en un lugar seguro en su propio patio mientras se divierten jugando. Puedes ver hoy Arena Soccer en la parte superior de la zona norte del estadio. Para comprar Arena Soccer en los Estados Unidos, visite arenasocceronline.com. En México, compre arenasoccer y está disponible en todos los deportes martes. Están con ellos también disponibles desde el campo de alta serie en el episodio. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al segundo minuto, Scott Ambrist! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gol! ¡Gol! El bolso es anotado por el jugador número 114, Manuel Alexandria Fría en el minuto 39. El bolso es anotado por el jugador número 11. El bolso es anotado por el jugador número 11. El bolso es anotado por el jugador número 11. El bolso es anotado por el jugador número 11. El bolso es anotado por el jugador número 11. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Adidas is proud to sponsor the Dallas Cup and remind you that whatever your goal, you have to start somewhere. Impossible is nothing. Begin conquering your impossible at adidas.com. Tulsa Soccer Club substitution in the 42nd minute. Leaving the field is number 13, Joseph Stahl. And entering the field is number 10, Elliot King. Adidas está orgulloso de patrocinar la Copa de la 29 y les recuerda que cualquiera que sea sujeta tiene que empezar en algún lugar. Impossible is nothing. Comienza a conquistar tu imposible en adidas.com. ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Thank you too. Santa Bananas. I love all of you, that was my favorite! ¡Gol cake, Tulsa Soccer Club! ¿Llucing for that perfect souvenir to take home? Visit the Soccer Corner 10 at the northwest end of the stadium to pick up your official Adidas Dr. Pepper Dallas Cup 29 merchandise. Get your Dallas Cup soccer balls, t-shirts, hats, polos, jackets, and more from the largest soccer retailer in the southwest. The Soccer Corner, proud sponsor and official retailer of Dr. Pepper Dallas Cup 29. The fourth official has signified that there will be a minimum of one minute injury time. El cuarto oficial ha indicado que por lo menos un minuto va a ser agregado a la primera mitad del juego. Buscando por un recuerdo perfecto para llevar a casa, visita el Soccer Corner en la zona noroeste del estadio para comprar tu mercancía oficial de la Dr. Pepper Copa Dallas 29. Pasa a comprar mercancía de la Copa Dallas como pelotas de fútbol, camisetas, gorras, polos, chaquetas, y más. Del minorista más grande del sudoeste, del soccer corner, orgulloso patrocinador y legislador oficial de la Dr. Pepper Copa Dallas 29. That is the end of the first half, with the score Tigres 2, Tulsa Soccer Club 1. Texans Credit Union, a proud supporter of the Dallas Cup and FC Dallas, would like to welcome you to Pizza Hut Park. Texans is a full-service financial institution with ATMs located throughout the park for your convenience. To begin the second half, there are no subs for either squad. Al comienzo de la segunda mitad, no hay cambios por ninguno de los dos equipos. Charo Tigres o gol a gol. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete al final del 58 minuto de Tulsa Soccer Club! Leaving el campo, número 8, Andrew Johnson. Y entering el campo, número 12, Scott Zimmerman. ¡Let's go now, Red! ¡Suscríbete al final del 50 minuto de Tulsa Soccer Club! ¡PSE! 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 ¡Suscríbete al Tulsa Soccer Club! ¡Suscríbete al canal! 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 Club Turley T-Rex Throw in Tulsa Soccer Club. Free cake awarded to Teebris. Free cake awarded to Teebris. Do it in Teebris! No! Off-away. 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 No! Yes! 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 ¡Gracias! 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 ¡V handled it! ¡Gracias! 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 Looking for great pizza and great fun? Visit Gaddytown and enjoy their Gaddy's Pizza Buffet and our midway with over 240 games and rides. Eat like a King and play like a Kid at Gaddytown. Enjoy their famous Gaddy's Pizza Buffet with pizza, pasta, salad, and desserts. Looking for a place to unwind with your team? Gaddytown has plenty of room for the whole team and an all you care to eat buffet that's sure to please everyone. Gaddy Town is located in Frisco near Stovar Center on Preston Road, just south of Warren Parkway. Buscando una buena pizza y bastante diversión, visita Gaddy Town y disfruta de Gaddy's Pizza Buffet y más de 240 juegos y ruedas mecánicas. Comen como un rey y juegan como un niño en Gaddy Town. Disfruta de sus famosos Gaddy's Pizza Buffet con pizza, pasta, ensalada y postres. Buscando un lugar para relajarte con tu equipo, Gaddy Town tiene cuartos para equipo buscando. Gaddy Town tiene cuartos para equipos completos y todo lo que puedas comer en Buffet, que por seguridad place a todos. Gaddy Town está localizado en Frisco cerca del Stonebriar Center en la calle Frisco, un poco al sur de Warren Parkway. Buenos días! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Free kick Tigres. Gracias. Telo libre para Tigres. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Let's go, grab. Throwing, Tulsa Soccer Club. A substitution for Tigris is coming up. Entering the field is player number 101, Javier Loera. Leading the field. Leading the field is player number 94, Luis Ángel Gómez. Leading the field is player number 94, Luis Ángel Gómez, and entering was number 101, Javier Loera. No club victory. L coisas del rude. No club, Elvis após, Cuba. L ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Free kick, t-raise Free kick, t-raise And that is the end of the match With the final score, Tigres 2 And Tulsa Soccer Club 1 Please stick around for the presentation of the championship awards for the U7 Teenage Group Thank you Please direct your attention to the midfield stripe on the press box side of the field for the presentation of the awards Presenting the awards From Texas From Texas Now the presentation of the award to the under-17 runner-up Their coach, Steve Burrell and manager Doug Wren The under-17 runner-up, Tulsa Soccer Club The under-17 runner-up, Tulsa Soccer Club The under-17 runner-up, Tulsa Soccer Club Y ahora la presentación de los campeones de la edición de la edición de la edición de la edición del Dr. Pepper Dallas Cup 29, Tigres, de Monterrey, México. El coach Carlos Durabates y el manager Edgar Albo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.